Hola, hola, buenos días. Bueno, como siempre, tratando de hacerte algunos consejitos de la vida acá en Alemania. Y te puedo hablar, por ejemplo, cuando tú estás en una cola. En una cola de un banco, en una cola de la postal, en la cola del bus. Ahí, mira, tú tienes que pensar que es completamente diferente a Latinoamérica. Yo he estado en colas, por lo menos la que más me impresionó, una vez en Venezuela. Fue increíble, era una cosa terrible, una cola enorme. Y me acuerdo que yo estaba con mi hermana en la mitad de la cola. Y se me ocurrió tomar una gaseosa, una Coca-Cola, ¿no? Y me voy. Entonces, aparentemente, me salí de la cola y mi hermana se había quedado, pues, ¿no? Esperándome. Y regreso con las dos Coca-Colas, casi me matan, casi me linchan. No te imaginas, fue una cosa horrible. Nunca sentí esa presión tan fuerte de la gente. Entonces, no sabía qué hacer. Sí, hacerme la muda, la zorda, la seda, a mí más Shakira. Siga, zorda, muda. O dar explicaciones. Entonces, yo dije, mira, mejor acá, muda. Me paré junto a mi hermana. Y fue tan rápido todo que la gente ya, como que, ¿dónde estaba? ¿Dónde se fue? Porque me paré a su lado y ya no dije nada y me puse a conversar con ella, ¿no? Pero esa es la experiencia que yo tuve ahí. Y, bueno, en los países que he visitado, por ejemplo, en Argentina es muy ordenado. Por lo menos lo que yo he visto, ¿no? No te digo que todo sea igual. Pero me gustó mucho porque tú llegas, le llaman la parada. Tú estás en la parada y llega alguien después que tú y se va detrás. Y llega el otro y sin querer haces una cola. Entonces, cuando para el bus, allá le dicen colectivo. Entonces, sube el que llegó primero y ordenado, ¿no? Y, bueno, ahora en el Perú se está tratando de ordenar con esos buses azules que están poniendo. Entonces, ya igual, ¿no? El mismo sistema. Pero, ¿cómo es acá? Acá en Alemania no necesitas hacer cola. Tú llegas y, por lógica, si ves que alguien llega después que tú, tú no te vas a subir primero que él. Él puede estar sin hacer cola. Pueden estar todos rodeando el paradero y nadie hace cola. Pero si tú sabes que el señor de sombrero azul vino después que tú, tú no vas a subir primero que él. ¿Sí? Entonces, eso ahorita, por ejemplo, acabo de dejar una carta en el correo. Y si por algo tú ves que las chicas están conversando o ves que aparentemente no están haciendo nada, tú no le puedes decir, señorita, ya pues, apúrese, pues, ¿qué voy a...? ¿Tengo que hacer? No. Tú tienes que esperar hasta que te llamen. Tú no puedes apurarla. Tú no puedes decirle, señorita, ya, señor, ¿qué pasa? No. Simplemente esperas y te va a decir que pases. Acuérdate de eso. Déjate de las costumbres de tu vida pasada, déjalas atrás. Tú no puedes apurar. Igual en un restaurante, en una panadería, en el bus, por ejemplo. El chofer del bus, normalmente, el 99.9% de las veces, si tú le vas a apagar, él va a parar. Este es la luz roja, verde, amarilla, del color que esté. Te va a dar el vuelto con el carro parado. Va a esperar que tú te sientes. El 99%, no digo que todos, ¿no? Va a esperar que tú te sientes y después va a arrancar el bus. O cuando la gente baja, él va a esperar que todos bajen para cerrar la puerta y arrancar. Entonces tú no le puedes decir, oye, ya tanto se demora dando el vuelto. No. Tienes que quedarte callado. No es que uno tenga que ser un corderito y sin apurar a la gente, que tú tienes que hacer, que llegas tarde. No. Pero esa es la cultura acá, de esperar pacientemente hasta que la persona te llame o cuando vea que están ocupados. Bueno, algo más de estas costumbres que hay en cada lugar, pero es lo que yo vivo, es lo que yo te comparto y espero que tú también lo compartas. Compártelos en tus redes sociales para que la gente conozca esta nueva cultura tan diferente que es la paciencia que muchas veces la gente lo confunde con flemáticos. Así dicen los europeos, son flemáticos. Los alemanes igual. Entonces, manito para arriba, suscríbete y como siempre te digo, fíjense. ¡Chis!